bienvenidos amigos de freestyle a otra entrega más donde estaremos llevando de las informaciones relevantes de todo el país y también del exterior porque no como están chicos yo estoy feliz y contento más que un gusto compartir con cada ustedes que nos sintoniza a través de nuestra plataforma digitales y también un gusto de seguir creciendo a través de nuestros compañeros que está siempre acorde con este contenido que llevamos día tras día verdad natan claro que sí como siempre delen like activen la campanita estén pendientes las notificaciones ya todos los vídeos que montamos siempre para ustedes y me voy rápido y voy a hacer porque ahora fue que cambié me acordé que como hay gente que lo votan y lo cancelan de los trabajos vamos a hablar de gente que votan en los trabajos y dicen en la calle yo me fui del trabajo nunca me votaron nunca me votaron de donde yo he salido de donde yo he salido porque me ha dado la gana porque no se queda sin los chelitos lo que importa el joseo y nadie puede decir más que joseo y regalos que tú tú porque lo lo decías por el de mi directo que tienen alexandre y jessica también eso es otro tema amor no es otro tema pero el tema de que alexandre cállate alexandre y jessica y él se le olvidó como que yo no filmo cheque aquí se le olvidó como que yo no filmo cheque lo de alexandre volvamos alexandre y jessica que tú opinas de eso bueno yo creo que alexandre no es como ella había vendido una vez porque ella había vendido la película de que ella había superado esa etapa donde todo le afectaba para mí jessica no dijo nada más que su opinión y lo hizo con respeto ya no dijo nada del otro mundo tú no te diste cuenta que en las mismas redes la misma mvp o sea ella no sé si se llama agresión verbal pero ella acosó a la persona que la que la grabó o la pero pero a ella bueno vamos en esa parte ahora en cuanto a lo que alexandre respondió que le dice a jessica que la sacan que la votan que te vas no sé qué irse a estos términos personales donde ella no sabe es una bajeza cuando jessica en su programa donde se trata de dar opiniones dijo algo que incluso estaba dentro del marco del respeto lo que pasa es que si a usted no le gusta lo que aquí se opina y de usted eso no significa que le están hablando ni de su familia ni de su madre ni de sus cosas personales y usted es una figura pública y mira entiendo que cuando una persona sale de un sitio y entra a otra plataforma incluso ahora jessica saliendo del grupo de medios telemicro ha tenido mayor crecimiento en la radio porque dentro de rcc media jessica pereira es la número uno en pauta publicitaria de 12 a 2 de la tarde ese programa lidera la marca de rating publicitario más grande ella salió de una empresa donde ya era empleada a una empresa de ella donde ella es la jefa ella el talento principal incluso me supongo cuando jessica hace esos cambios otra gente ella analizó muy bien si me va yo voy a disfrutar como quiera porque tengo jessica sin tabú y también tengo otra también de algo también jessica no trabaja sola si no fuese por su esposo y el apoyo que su esposo le da tampoco hubiese llegado a donde está llegando porque tampoco vamos a decir que jessica sola hecho pero recuerda que jessica la imagen edual es el canal edual tiene una empresa de camiones en la ciudad de new york que desde aquí él lo administra pero es que no muy bien así que tiene el apoyo emocional pero monetario quien tiene la rienda más económica de jessica hay que decirlo perdón bueno muy bien dice como jessica ella es muy bien administradora ayuda a su familia a su papá que lo tiene aquí tiene ayuda a una fundación para perros también y también ayuda a algunas personas yo he recibido ayuda de jessica yo he recibido aporte cuando yo me enfermé que yo soy cuando yo me enfermé el año pasado jessica fue la primera que se puso a la orden y me preguntó tú estás bien yo le decía no te preocupes seguro tú tienes el mismo número de cuenta yo sí pero no te preocupes y al día al minuto te puse algo y ese algo cuánto fue lo primero fue de 20 mil el primero el segundo fue de 12 el tercero fue de 15 y el último fue de 7 mil pesos cuando su papá sin tener de tu cabeza de la mano pero entonces jessica para hoy en ver a corte y ayuda a mucha gente sí pero en el sentido que yo antes de eso trabajábamos juntos o sea yo me lo gané dentro lo que cabe pero te digo que existe si jessica ve que te falta algo ella lo primero que te pregunta no ella es solidaria como quiera yo no puedo hablar mal de jessica así como tampoco puedo hablar mal de nuestra amiga carol brito que ha tenido problemas con otras figuras igual con santiago matías no podemos generalizar una cosa con la otra si yo tengo problemas contigo es contigo si tengo problemas contigo es contigo o sea yo no tengo por qué venir a maltratar a otras figuras donde sabemos que las nalgas no cago no cago una sola vez pero dios mío daricho las nalgas acuérdate del horario y la explicidad pero digo que te lo has tomado donde iba cuando daricho te lo has tomado personal pero vamos entonces a la parte que mencionaba neta hace un momentico y es donde él decía que la parte donde alexandra confronta a la persona que le toma la foto yo creo que ahí alexandra e incluso vuelvo y repito estuvo una actitud un poco infantil y para suerte de la señora ella no es una persona agresiva porque si eso pasa con todo tipo de figura no ella es agresiva en lo que cabe lo que pasa que parece que como era una señora le tuvo un respeto pero al final ella está hablando de la señora o sea que la señora en ningún momento llegó a agredirla ni a decirle nada yo nunca vi que la señora le respondió ni alexandra dijo tampoco lo que hizo fue que le preguntó incluso en un tono bastante bastante calmado porque hay otras figuras le pasa por ejemplo con una cardiví le pasa con una mamí jordan le pasa con una cardiví le trae el micrófono tiene un problema feo y mamí jordan también hay que decirlo que hablando de mamí jordan mamí jordan estuvo en san cristóbal llevando 60 cajas de pizza por intercambio pero no importa que fuera de intercambio parece que llamó a la pizza más barata porque lo que nosotros vamos a llevar para san cristóbal el aporte de todas estas personas así es que no importa donde venga yo pasé yo pasé por su negocio y vi que tiene muchos insumos que le están llevando sus seguidores a través de las redes sociales y ha tenido poder de convocatoria así como también que les recuerdo que este programa frío estar también está solidarizándose con san cristóbal el cual tenemos la sede para que usted lleve cualquier detalle que usted quiera mandar a san cristóbal en telemicro edificio telemicro ahí estoy darisho martínez usted puede hacer llegar lo que sea que no pueda servir siempre y cuando no sea nada de efectivo no queremos nada de dinero si usted tiene el dinero y quiere que nosotros aportemos lo que haga es vaya al supermercado compre agua gator es jugo refresco enlatados y nos lo hace llegar y con gusto nosotros lo hacemos y si quiere que lo hagamos a través de las redes sociales pues lo hacemos sin ningún inconveniente si no quieres acompañar también sábado a las 2 de la tarde también se puede con nosotros claro chicos yo creo que aparte de lo de alexandra y vídeo vídeo en redes pero el vídeo podemos hablar de ese vídeo este vídeo que estaba esperando por minutos yo pensé que eso no iba a salir él dice que tiene días pero yo que yo que estoy en todas las redes tengo dos celulares para eso y tengo a mi sobrino tengo gente que la gente que está el vídeo fue hoy que salió el vídeo de tecachi y ya el link y la policía cuando lo agarran yo no vi ese vídeo que no esté publicado hoy ese programa no lo suelta hoy mira la hora que fue univisión no lo suelta en el día de hoy tampoco lo hubiese soltado ese día o sea ya lo había visto no enteramos de que ya y la más barrial perdón la más viral andaba en el momento que arrestaron a tecachi cisnay en miami para que sepa si yo recuerdo que ella había hecho una publicación donde ya lo tomaba broma y le decía viste por no llevarte de mí o algo así es lo que no sabíamos que ella estaba con él incluso si trascendió que quien paga los mil dólares es yailín ahora entendemos porque era que estaban ahí juntos me imagino que en el otro vehículo que andaban fueron todos a la comisaría y ahí pasa el proceso pero ellos no van solo porque según me olvide la patrulla estaba detrás muy a distancia por ejemplo es decir de aquí a donde tú te parqueando yo me parqueo y tú y yo no parqueamos ahí y tecachi estaba aquí en la guagua junto con yailín más atrás no había más vehículos ellos dos andaban solos ellos andaban ellos andaban con otra persona en el vehículo si eran tres personas en fin es que hoy fue que salió ese vídeo donde la gente estaba especulando y hoy nos asegura ni tan cura y perjura que lo vio bueno pero se lo mandaron él solo porque la red no salió no salió hoy realmente lo vi porque yo me meto bien informaciones en instagram no porque que me lo mandaron yo no tengo esa fuente chismosa que tú tienes 9 11 que te confirman todas las informaciones pero nosotros hacemos trabajo otra de las cosas que está ocurriendo sale de la cárcel sale de prisión preventiva elisabeth silberio si le hacen una variación en su medida de cohesión ahora ya va a su casa con grillete con grillete donde ella va a tener que ser presentación periódica durante los primeros seis meses bueno el año prácticamente ya lo va a cumplir en esto y también va a tener un monitoreo cada 15 días desde su hogar no puede salir de santo domingo como quien dice porque como ella ella haitiana por cierto de santo domingo ella es de una de las islas ella no puede ir ni a san cristóbal a aportar nada porque de una vez pita el grillete y le aprieta más ella ella no es haitiana ella es de antigua y es antigua tiene cara haitiana como que es una cosa yo no le creo ni donde haya nacido no yo ni creo porque como ella hizo que ella es médico pedagógica y que es el problema el problema de las personas que tiene no muchísimas especialidades y todo sí ya tiene 40 años 30 especialidades 28 carreras y pero pese a todas las mentiras que haya dicho yo pienso que la primera medida de cohesión donde la ponen preventiva tres meses yo creo que fue excesiva porque ya podía pasarlo en su casa no con grillete no no porque en el momento primera que investigar a investigar cuando tú tienes el brillete están investigando ahora ahora pero primero tenía que tener a presa por lo menos que mientras pasa el proceso de investigación no tienes que mantenerte no no ha pasado pero en dos meses pico por lo menos los abogados intentaron por lo menos prisión domiciliaria recuerden que la prisión preventiva es una de las tantas medidas de cohesiones que hay para mí era excesivo mandarla tres meses detenida cuando ya pudo pasar el proceso completo en su casa con grillete porque no se iba a ir con grillete ahora la pregunta mía es tú tienes hijos no esto tiene hijos si verdad no lo vamos a preguntar este si tú te hubiese topado como por un león de osoria que tiene un niño especial el cual ella maltrataba no digo el niño de él sino a los a otros presuntamente se dice que ella lo maltrataba verbal y psicológica y hasta físicamente lo golpeaba a algunos niños tú se fuñe esto presunta presuntamente pero una cosa es lo que dicen y otra cosa que está en la prueba exacto y en redes sociales con con toda la publicidad que se le ha dado a esa mujer nunca se ha presentado ningún tipo de prueba claro no hubieron muchísimas personas que sí se quejaron que a veces le decían los niños a los padres mami la profesora me dio y no le creían hasta ahora que explotó la bomba y después se quejaron veía moretones en su cuerpo y se quejaron entonces las investigaciones arrojaron algunas de ellas cuando nuria hizo las investigaciones que tienen su poder algunas de las cámaras dentro de la identidad de la de la de la institución donde ya hacía sus cosas y daba golpes pero es que eso todavía no ha salido no ha salido porque no hay nada simplemente especulación yo no podría juzgar a una persona por una simple especulación eso es cierto también de verdad si yo tengo un niño que estuvo con ella yo entiendo que yo esperaría que la sentencien así es que la sentencien y si ella es culpable bueno que vaya a presa pero yo entiendo que excesiva fue esa medida de coerción en prisión como también entiendo que es excesiva la del cubano también eso sí otra la del cubano también que se dice que va a cumplir tres meses de prisión en najayo hombre el cual por bofetear a un agente de la digeset en hora de 11 30 de la mañana la pasada semana el cual este cuando cayó preso en la carcelita es en palacio de justicia lo esperaron con bombos y platillos porque al día siguiente cuando tenía que ir a la fiscalía a a lo que era a su juicio presentación a la presentación lo vieron con un ojo abollado estaba abollado si sea ese otra medida que para mí es excesiva ese señor para su casa con un grillete o trabajo comunitario o una multa a la institución una disculpa pública y lo peor de y lo peor de todo es que yo le pregunté escribí ese mismo día a hugo veras director de instran y me confirmó que yo le dije a él está muy fuerte que un agente te tome los documentos y le tire foto eso está prohibido porque es mi documento personal porque yo no sé qué va a pasar yo le pregunté yo darío martínez le pregunté darillo cuando él me responde para atrás que eso no está prohibido que eso no está estipulado por la ley que se prohíba que una gente pueda tomarle fotos a los documentos hugo usted está loco es una falta de respeto que usted me diga a mí hugo veras de que no está estipulado que una gente pueda tomarle fotos al maldito documento si usted sabe que lo que está mal porque es un documento que usted usa para poner multa contra multa porque si el día que la gente no haga una multa y ese día tenga que llevar cantidades y no tenga esa cantidad ah pero yo tiene una foto a una una cédula déjame tomar con esto y la hago tú sabes la cantidad que se puede prestar porque claro digamos que la mayoría de los de los agentes son serios pero siempre sabemos que hay uno que otro que anda en una cosa rara o yo te vendo la información no es que el asunto no es ese el asunto está cuando esos gente hacen esas fotos no lo hacen solamente en su dispositivo de celulares es que se los manda en un en un grupo de whatsapp claro y ahí es que aparecen 700 multas la gente también son muy abusadores porque te voy a decir a mí me han puesto multa simplemente por el tipo de vehículo que yo cargo a mí me han parado porque delante de mí un concho no tengo nada en contra de los conchos por si acaso pero no hay nada más imprudente que un concho sí claro porque a mí mi guagua me la ha chocado un concho o taxista exacto y una vez me pasó en los minas que yo iba a pasar un semáforo me paré en el semáforo y me pusieron una multa simplemente por ser venezolano y por el tipo de vehículo que yo tenía en ese tiempo tenía un mustang me pararon su documento porque me ves porque tú me estás parando nunca me dieron una justificación desde que le pasó mi licencia que es internacional se la pasé y mismo la tipa la agarró a mira venezolano ponle la multa o bueno yo lo que quiero una una dígese que fiscalice a todo el mundo que haga lo indebido que sea más eficiente a todo el mundo en vez de nosotros estar gastando recursos en poner ejemplo con gente comidas excesivas yo quisiera por favor que cuando yo manejo de noche las guagua y carrito público tengan sus luces traseras porque cuando yo no tengo a mí me pone multa yo quiero que no se pasen en rojo porque cuando se pasan y si yo me paso en rojo a mí me ponen una multa y a ellos no cuando tengo un comportamiento temerario en la vía a mí me ponen una multa y a ellos no queremos igualdad para todos no ejemplo mediáticos así es y mediático es lo que próximamente vamos a ver con los famosos foto multas de los nuevos semáforos que van a entrar en vigencia a partir del mes de octubre con una inversión de mil ochocientos millones de pesos por en stran y vamos a ver si es verdad que a partir de ahí se va a cumplir las reglas y leyes hasta una próxima edición de este contenido suscríbase a nuestro contenido del eclipse a la campanita para recibir que ya estamos en el aire ver nuestro contenido hasta una próxima entrega nos vemos bye